Luego de que la unidad ejecutora de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones haya dado a conocer las propuestas recibidas al llamado de licitación para la construcción de la tercera serie de puentes de hormigón armado que se realizará en los departamentos de la región oriental. Un total de 17 empresas se mostraron interesadas en las obras, según datos de la Cámara Vial Paraguaya. Las obras corresponden a la sustitución de 110 estructuras de madera, aproximadamente 3.190 metros lineales, por otras de hormigón armado. La inversión estimada para los trabajos asciende a 34.000 millones de guaraníes y beneficiará a comunidades de diversos distritos en los departamentos de Paraguay, Itapúa, Concepción y San Pedro. En cuanto al financiamiento, se ejecutará con un préstamo de 50 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina, con una contrapartida local de 21 millones de dólares. La construcción de puentes es uno de los componentes del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y puentes en áreas rurales, que establece el uso intensivo de mano de obra de las comunidades aledañas. El proyecto contempla, además, el mejoramiento de 50 kilómetros de caminos vecinales. Este conjunto de mejoras tiene como objetivo optimizar la infraestructura vial en las zonas rurales.